suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con lo más destacado de la rueda de prensa de ayer previa al partido de hoy que tenemos en champions contra el antwerp fue la rueda de prensa más difícil y complicada para xavi desde su llegada al banquillo del barça vamos a escucharlo buenas tardes el otro día llamaron mucho la atención las declaraciones estudias al acabar el partido que el equipo estaba en construcción recuerdo que en dones en hamburgo dijiste que que estabas en la mitad del proyecto la gente cree que dice bueno un barcelona hasta cuando se está en construcción tú sabes el nivel de exigencia no sé si un barcelona en la élite estos equipos se pueden permitir el estar en construcción y hasta cuando estaría en construcción este equipo gracias sí yo cuando digo en construcción digo porque tenemos que mejorar cosas han habido cambios este año jugadores muy jóvenes jugadores nuevos y estamos en construcción porque veníamos dos años de competir en europa league ahora estamos compitiendo en champions ya estamos clasificados para para octavos de final me refiero a esta construcción pero pero en la misma construcción lo que tenemos que hacer es ganar qué es lo que se está haciendo estás en construcción pero pero si no hubiéramos ganado una liga y una supercopa igual ya no estaría aquí de entrenador o sea con la máxima exigencia no pero seguimos en construcción en cuanto al modelo de juego en cuanto a los partidos hay partidos muy buenos otros no tan buenos otras fases del partido me refiero a esto de que el equipo tiene que ser mucho más constante para conseguir los retos que son muy altos es conseguir la liga la champions la copa y la supercopa no entonces esto es el barça cuando digo en construcción no digo que necesite tiempo todo lo contrario digo en cuanto al juego en cuanto a que podemos y debemos jugar mejor no pero en eso estamos hace un mes y medio o no sé cuánto un mes y un mes y poquito dije que estábamos en construcción que creo sinceramente que estamos en la mitad de camino para para hacer un barça grande y así lo siento la cadena cope buenas tardes hoy nos ha sorprendido esta mañana el cambio de última hora en la convocatoria ayer se iban a quedar en barcelona araujo gundogan y lewandowski finalmente viajan porque has cambiado de opinión y supongo que es porque mañana van a jugar o que te ha motivado a cambiar de opinión bueno de jugar o no decidiremos mañana no el tema ha sido el itinerario al hecho de dormir aquí y de entrenar con el grupo para no estar tantos días por lo menos los disponibles estar con el grupo hemos consensuado con el equipo esto los jugadores muchos han preferido incluso viajar y para hacer piña también así estamos juntos charlas vídeos partido creo que es bueno es bueno el equipo está unido y más que nunca esto es positivo es buena reacción ya desde desde un principio que el que la gente esté implicadas es bueno si debido a esto por al final hacemos otra noche aquí también y buenas tardes a radio nacional te has traído muchos jugadores 24 en total hay siete del del filial teniendo en cuenta que en el horizonte tienes el partido del sábado que va a ser en bestalla que siempre es exigente jugar contra valencia qué probabilidades hay de que muchos de ellos de estos siete puedan tener protagonismo mañana decidiremos mañana pero sí sí creo a estas a estas alturas que creo ya clasificados es buen momento para quizá dar oportunidades a gente más joven o a gente que últimamente ha jugado menos minutos pero decidiremos mañana voy a ver cómo están los futbolistas hoy ahora entrenamos a ver las sensaciones que tienen ellos también pero lo normal y lo lógico es que hagamos cambios mañana sí sí hola chavi aquí alberta hola le quería preguntar por ese cambio en la convocatoria de que nos ha sorprendido sorprendido un poquito esta mañana si ha sido una decisión tuya o ha sido consensuada consensuada también con otros estamentos del club sí sí nosotros qué estamentos pues el equipo el equipo presidente de eco nosotros nosotros el club no no vamos por diferentes vías es decir somos nosotros y hablando con los jugadores también porque al final hacíamos una noche más hemos cambiado este el itinerario y eso cambia mucho cambia mucho no 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 lo ha acabado de confirmar ha dicho de que es lo más probable que se hagan cambios mañana en el equipo que se dé oportunidad a los jóvenes a los que no juegan tanto se puede descartar o dar casi por descartado que futbolistas que no iban a venir en principio como cuando van araújo lewandowski y alguno más que son fijos mañana descansen pensando en valencia gracias ya he dicho voy a a ver cómo están todos todavía no hemos entrenado nos entrenamos ahora a ver las sensaciones la idea es hacer cambios la idea es hacer cambios y dar descanso sobre todo sobre todos los futbolistas que tienen fatiga muscular que tienen muchos minutos en su en sus piernas podéis imaginar en el caso de ronald bundogan robert vamos a ver vamos a ver pero mañana decidimos hola coach ha dicho como tú que el antwerp y el barça tienen un grupo un equipo muy joven y que necesitan tiempo para crecer y construir seguro que el nivel y los resultados son diferentes pero qué piensas de la calidad del antwerp y piensas que podría haberlo hecho mejor en la champions es van bómel me entiende esto que preguntan es un tío es un tío que tiene empatía de marc puedo decir que tengo y ahora lo hablábamos no que tengo muy buena relación con él fue un gran compañero creo que tiene la capacidad y el liderazgo para para hacer grandes cosas como como entrenador lógicamente le ha tocado no un grupo fácil en en champions no exacta es un rival desconocido pero es un muy buen equipo y el porto también más el barcelona no lo tenían fácil lógicamente igual esperaban algo más pero creo que está haciendo un trabajo muy importante en el en el equipo en el en el en el en el en el andwerp no creo que ha ganado va a ganar y sobre todo deja su sello no intentan jugar a fútbol no tiran el balón un juego de asociación creo que es muy es muy buen entrenador y lo va a ser en un futuro yo es que de verdad alucino y flipo con xavi y sus palmeros que estamos a mitad de camino que estamos en construcción no sé qué no sé cuál yo creo que xavi o no se entera o hace el tonto clubes como el barça no te van a esperar quieren resultados quieren victorias que el juego bonito y quieren los títulos y para eso gastan dinero en fichajes para eso xavi el barça se ha endeudado ha vendido su patrimonio y sus palancas para que haya resultados victorias y para ganar títulos no para esperarte dos o tres años más a ver si te enteras de una puñetera vez xavi hernández el barça te puede esperar cuando tú no pides a levandowski a cerrán a kundé a rafinha etcétera pero si tú pides estos cracks y el barça se endeuda para pagarte estos fichajes tienes que ganar no te puede esperar no te puede esperar el barça tienes que ganar xavi tienes que ganar o si no hubieras tirado con los canteranos como hacía cooman ahí lo dejo ya vamos con el temazo principal bombazo de última hora xavi se harta y confirma esta auténtica bomba sobre su futuro en el barcelona una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que después de que la porta haya impuesto ayer a xavi la convocatoria de levandowski gundogan y dar agujo para el partido de hoy de champions contra el antwerp xavi se siente hundido y piensa seriamente en presentar su dimisión como entrenador del barcelona en esta misma semana la misma fuente afirma que xavi podría presentar su dimisión después del partido que tenemos contra el valencia liga el próximo sábado estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos jures no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos